¿Ya listo para cantar aquí en la ceremonia? Listo, va a ser mi primera vez en Los Platino, primera vez además cantando en Los Platino, estaré también presentando un premio, entonces me emociona, me emociona esta noche porque he visto los premios antes en televisión y verlos en vivo siempre es una experiencia muy diferente. No diría tampoco que sea como mejor una cosa que la otra porque también hacen un trabajo muy bacano en televisión para los premios y todo, pero en vivo definitivamente tiene como su toque único de tener a esos actores, actrices, cantantes que tanto admiras ahí viendo realmente lo que prepararon y también sintiendo su energía, que hay gente que tiene una energía súper linda. Me encantaría de actuar más adelante otra vez. Después de la experiencia con Manolo Caro, compatriotas de ustedes, que además ha tenido un gran éxito aquí en Los Platino y lo quiero muchísimo, lo vi hace dos días y seguramente lo vea por estos días de nuevo. Entonces, son unos premios para mí de mucho agradecimiento, de disfrutármelo, de conocer más personas dentro del cine y voy a estar haciéndole fuerza a Noticias de un Secuestro, por supuesto, apoyando a mis compañeros. La última. Nos encanta verte. Nos encanta ver que no ocultéis esa relación Aitana y tú. Qué bonito que no os ocultéis y el trabajo que estáis haciendo juntos. A La Vosquid la grabamos hace bastante tiempo, pero nosotros siempre hemos tenido una relación súper linda desde que nos conocimos hace cinco años. Es una amistad muy especial. Y, nada, ahorita disfrutando cada cosa que hay. ¡Oye, pues está completa! Muy bien. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.